Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mi Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste con el agua entre mis manos, para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y soy solo para ti Buena 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 No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste, yo y soy solo para ti Ahí quedamos